Yotuberos, hoy vamos a aprender cómo se hace para disminuir las imágenes GIF. Las imágenes GIF tienen movimiento y aparecen en las páginas web y postales virtuales. Para disminuir una imagen GIF, abramos GIF Resizer, que es muy fácil de usar. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para descargar e instalar GIF Resizer. Y también aparece este link para aprender cómo se hacen los GIF. Y también aparece este link para aprender cómo extraer las imágenes de un GIF. Ahora, para poner esta imagen GIF dentro de GIF Resizer, pulsamos esta pestaña. Después vamos buscando la imagen, pulsamos sobre ella y después damos un clic en Abrir. Esta pestaña indica el lugar donde ahora se encuentra la imagen, que es el escritorio. Aquí aparece cuántos frames o imágenes contiene este GIF. En esta pestaña aparecen las dimensiones reales de este GIF. Pulsando esta pestaña, le indicamos al programa que nos guarde la imagen GIF reducida en el escritorio del ordenador. En la pestaña Nombre, ponemos GIF reducido y después pulsamos sobre la pestaña Guardar. Ahora, donde dice 300, ponemos 150 y por defecto aparece la otra dimensión. Ahora pulsamos en GIF Resizer y el GIF ha comenzado a reducirse. Aquí apareció el GIF reducido y el GIF original pesa 309 KB y el GIF reducido pesa 94 KB. Como usted puede ver, es muy fácil de reducir imágenes GIF con GIF Resizer si usted sigue paso a paso este tutorial. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan, recibirás gratis los nuevos videotutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MS Jorge Juan tiene miles de videotutoriales sobre ordenadores y programas, para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros videotutoriales ordenados y clasificados por tema, solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este tutorial.